ah vale vale ya veremos que entre bien aparte la estuvieron haciendo como lo que llaman parches no sé de qué pero bueno a ver vamos a entrar joder porque me transformé que manía de que me ahora ahora aparece el mío no sé por qué se tarde aparece el otro así me había quedado en mitad de la calle para ver si aparece larga nene no carga hola ya está vale 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 pero la voz es que ya la había puesto bien pero no sé a ver me miran a más de rápido si lo desactivo no después nada más lo miro el ajuste yo sé que sí funcionó porque me encontré un policía de los que son de la serie en offline y me escuchó y me dijo aparte es de aquí estamos en un no sé qué policía vale 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 ya me acordé vaya ya está ya está se me había olvidado que había puesto el micro 2 y yo mismo lo pongo y yo mismo me se me olvida vale 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 si se oye ya vale está bien ya lo puse a tope ya está ya está vale vale de abajo que marca que si se oye o que lo expresa a ver a ver vamos a ver mira hasta mueve la boquita oye buena idea del micro 12 para todo lo demás bueno vamos a preparar la voz de vamos a poner la voz de un poquito de bandriaco dice que ahora tenemos que irnos por aquí a ver y hostia frente hoy desubicado bueno para resumir nos habíamos estado la policía nada más que me sale porque cuando entré no se podía estar ahí dentro pero vamos a continuar en la en lo que pudiera haber pasado y lo que no hayan visto como pasa a veces las películas que saltan de una escena a la otra por huevos y no te has enterado de lo que ha pasado pues mira ahí se aguanta que vamos a seguir pues bueno bueno ya fui a la policía me dijeron que tenía que presentarme unas oposiciones que es la realidad de lo que me dijeron entonces tendré que presentar oposiciones que le vamos a hacer es el primer los primeros días que llevo aquí es que ha sido algo que no me lo puedo creer me secuestraron dos veces seguidas encima luego me dispararon y luego salí del hospital no recordaba algunas cosas pero lo peor de todo es que creo que me suministraron algo o fue un golpe no lo sé tendré que ir al doctor porque no puedo ver mis manos o sea desde que están ahí o sea loco loco no estoy porque excepto que se pase a alguien entonces le tenga que dar duro pero bueno es que me no sé es que no sé de qué ha pasado es que mis manos están ahí las siento el golpeo con ellas pero es que no están y lo que me da miedo es mirar los pies sinceramente no he mirado los pies pero bueno 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 vámonos a ver es hoy tengo ganas de averiguar de esta ciudad cosas pero espero que no me vuelvan a secuestrar es que es muy peligroso eso de que te secuestren y más que te dejan el culo por la ventanilla y luego ahí te se te puede resfriar algo más que esté por ahí pero bueno vámonos voy a tener que pedir un coche prestado pero que no me vea la ley porque si no no podrá entrar a ver voy a preguntarle a este caballero 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 señor caballero y me da su coche verdad pues gracias necesito un coche gracias por favor no lo deje apagado vale no lo dejo apagado gracias 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 bueno vamos a dar un paseí yo por ahí chicos es vamos a ver es que hay que averiguar esta ciudad que hay que no hay lo que me dicen que hay muchas bandas organizadas pero bueno a ver un momentito a mira vuelvo a ver el mapa pero vuelvo a ver mi gps o menos a dar un paseí to por aquí y averiguar dónde 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 a ver un momento más atrás veo en mi mapa gps a no pues está muy lejos veo 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 que ves una cosita y no es la mía vamos a ver a ver por dónde podemos ir por dios es que no entiendo este esta ciudad está un poco rara cuando era pequeño en los balcanes todo era mucho mejor pero claro se me ocurrió ir a latinoamérica me quedé unos daños en méxico hice varios negocios muy buenos tuve que matar alguno obviamente los negocios implican matar a quien se pasa pero también empecé a entender la no me acostumbro esto de las manos invisibles me da miedo cuando se me pasarán los defectos tendré que ir al doctor no sé si la policía pensarán que estoy loco al decir eso pero bueno a ver a ver y bueno de los balcanes también estuve 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 en cuba en cuba de tuve tuve una pequeña vida por allá cuando era pequeñito me refiero porque mi mamá se fue a cuba con alguien de allá y resulta pues bueno tengo un hermano y no no lo sabe y algunos se preguntarán por qué estoy hablando yo sólo pues que es que es que las películas no hablan sólo también no hablan sólo no hablan sólo a bueno pues aquí está estas son mis ideas no han visto de burt también hablan con la tercera pared o la cuarta o su madre pues también yo a la si no les gusta ya saben dónde están las otras películas bueno a ver pues sí pues sí tuve un hermano allá nos llevamos pocos años igualmente pero he oído que él está por esto por aquí eeuu esto los eeuu que de unidos no lo tienen nada porque el único unido que te hacen es agarrarte y secuestrarte no sé qué más unido puede ser eso pues vámonos a ver primero tengo que decidir para dónde quiero ir a ver veo marcado un coche por allá no sé qué significará nada más que vamos a ir con cuidado vamos a ver vamos a ver acá espero no haber perdido mis facultades después del secuestro porque me dieron varios golpes y con el disparo que me dieron fue un milagro que no me dispararon en el en el culiqueano como dice no a ver vamos a ver vamos a ver quién es de aquí veo marcado un coche no sé qué será vamos a ir perdón es que hace tiempo que no conduzco vámonos por aquí venga vámonos por aquí hoy yo yo y qué fue eso pues lo que fue eso me asustó ese coche conducción a manera espérate aquí me marca que hay algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver me marca algo no veo que no veo nada voy a ir por aquí no sé que si estoy en buen camino esto que es un club un club vanilla único pero parece que está cerrado verdad necesitaría distraerme a ver y creo que me roba a vale está marcado como coche no 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 yo pensaba que era otra cosa vamos a seguir como voy de gasolina 59 bueno podría llegar otros puntos lo intentaremos si no buscaremos una amable persona que no nos herede su coche madre mía esto está un poco lo que esta ciudad vamos a ir por aquí venga a ver no creo que estoy estoy en un barrio muy abandonado no por si acaso voy a salir por aquí arranca coche arranca por favor vámonos por aquí voy un poquito el loco voy un poco lo comía a ver volvemos de aquí a ver que tenemos por aquí vámonos por acá esta ciudad está muy tranquilo nada yo veo está más tranquila que chernobyl en sus años mozos a ver vamos a ver por dónde podríamos ir y hay gente vamos a ver si hay alguien por aquí vamos a ver a ver voy a preguntar a ver si alguno me contesta porque si no es que a veces no sé si son gente amable o de las que no contestan pero de momento es que cuando espérete espérate ahí está a ver hola caballeros de cómo están caballeros ya no me voy a acercar más hola caballeros cómo están está rico lo que fuman hola caballeros caballeros de me podrían ayudar a guiarme un poquito hay por aquí algún ayuntamiento algo que se le parezca de alto poder hay algo hola estos no contestan pues bueno y me tendrían que estar huyendo o sea que esos son traducidos saliendo del rol son npcs no son de los jugadores es que no salen los nombres no me salen los nombres bueno vamos a ver podríamos intentar regresar a la policía a ver si esta vez tenemos suerte y nos encontramos a alguien que nos pueda dar informaciones para que nos digan si hay oposiciones y si hay una oposición pues como se opone hay que matarlo no no es broma es broma oye ese que le pasó y ese que le pasó hola caballero se encuentra bien porque está tirado el suelo está tomando el sol pero yo oigo la policía me está dando miedo me van a decir que fui yo voy a ver si pasó algo esperaré no viene nadie bueno vamos a buscar la policía digo la policía la 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 jefatura de policía vámonos por aquí bueno vamos de aquí yo no sé si debería poner una denuncia de lo que me pasó del secuestro de qué es que yo no entiendo nada de esta ciudad a ver vamos a ver dónde podríamos a ver dónde está la condenada comisaría ya me volví a perder esta ciudad es muy rara vamos desde aquí a ver por ahí veo el hospital por ahí veo caso de gasolinería es el otro no sé qué es el otro veo del camión de la basura no yo ahí no me voy a meter ahí no se hace ningún poder a ver un momento un momento señores perdón es que me pidió una actualización la máquina de que no bueno a ver es vamos a ver por dónde podemos irnos de ya y otra vez me volví a perder esta ciudad es muy extraña a ver vamos por aquí y necesito saber dónde está la comisaría a ver voy a ver si esos caballeros caballero sabe dónde está la comisaría los gabe a valer usted no sabe nada o el cliente de que le den pulsar tú ese no contesta se está mirando sus teléfonos madre mía a ver vamos a ver si encontramos la comisaría porque estoy más perdido que aquí un y a ver y aquí aquí no hay mucha música a ver a ver a ver a ver por dónde podemos ir dónde podría estar condenada comisaría yo es que la verdad me pierdo veo hasta el fondo unas de no sé qué significa comisaría lo voy a dar por bueno está lejos de bueno o sea que me he ido bastante lejos y lo que el coche como que falla un poquito bueno vamos le cuesta girar este coche vale a ver por ahí hay un camino es que no sé si eso es la comisaría ahora vamos a ver el mapa en el hospital está por aquí tal está por aquí y eso lo recuerdo esto es el hospital esto no sé qué sea era a una casa para mí la cesta por allá yo quiero que la comisaría debe estar por allá no sé qué vamos a intentar ir para allá vemos a verlos y está pero por dónde voy el camino más correcto sería vale me voy para allá da un poquito para acá a ver si voy para acá no este no bueno sí también aparte de aparte de que tú tú conduces en dirección contraria no yo a ver vamos por aquí vale vale en un momentito voy a poner un poco de mi propia música en el en el pn en el pn vale está buena esta música se oye bien Y perfecto, perfecto La música es genial Solamente la ajusto un pelín para abajo Vale, ya está, vámonos Es hora de seguir el camino del destino ¿Cuál sería el camino más adecuado Para ir hasta allá? A ver, me estoy haciendo aquí líos Y voy por la derecha Mira, puedo girar acá Es uno de los caminos, vámonos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Lo malo es que no quiero que me pare uno de la policía Porque si no va a ver que es robado Y cómo le voy a explicar Que nada más es prestado Y yo no me quedo los coches Ahora sí voy recto, recto, recto Hay un zorro ahí ¿Y la C? ¿Dónde se fue la C? ¿En el GPS? ¿Desapareció? Ah, no, ahí está Tendría que girar ahora En la siguiente Vámonos Vamos en la siguiente Giramos en la siguiente Gírate, gírate Uepa Caminos por aquí Caballero Este es el que conduce mal Vale, a ver, a ver Voy a seguir recto por aquí Porque por lo visto Dice que por aquí voy recto hasta allá Vamos a ver si es Oh tía ¿Qué fue eso? Hay gente loca conduciendo Sinceramente Ya no te puedes fiar Vámonos por acá Vamos a ver si eso la comisaría Vamos bien, vamos bien Bueno, digo Donde vamos He marcado Me marcaré Hostia, ahí no parece la comisaría Vámonos por aquí Acá A ver, desde Ah, no La sede es Centro comercial Maldita sea Maldita sea Fallido Muy fallido, ¿eh? Fallido, fallido A ver, entonces Centro comercial Vaya Madre mía No, no, no Esto no es lo que busco Vámonos para allá Vámonos para allá Nos vamos a dar el panseo por allá A ver, caballeros Muévanse 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 Por favor Muévanse Muévanse Vamos Muévanse Muévanse Por favor Ah, vale Eso en el mapa me marca Donde están las noticias Pero no es lo que busco No es lo que busco Pero aguanta Se mueve el semáforo este Venga, muévete 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 Ah, pues ahí te quedas Ah, me sacas el dedo Bueno, porque no tengo tiempo Porque si no Yo te saco tu dedo Pero te lo corto Pasen a disfrutar Ah, nos envían un mensaje Por teléfono Pasen a disfrutar Caseros De café Bueno, no, ahora no busco eso Yo busco la policía ¿Dónde está el centro de la policía? Porque yo no entiendo este lugar A ver, a ver Entonces Veo marcado hasta allá al fondo Una cosa verde No entiendo qué es Pero vamos a ver en el mapa Vamos a ver Se supone que si paso Me dice ¿No lo que es? A ver, déjame ver Déjame ver ¿Dónde? Aquí vi una pistola Ah, ya vi la policía Ya sé dónde está Ya la vi en el mapa Vale Eh, lo marqué Supongo que si marco Me dice cómo llegar, ¿no? Ya lo vi Ya lo vi en el mapa Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Espérate, espérate Espérate Vuelvo a mirar ¿Dónde estoy yo? Exactamente acá A ver Tendría que irme Eh, la siguiente carretera Grande Todo a la izquierda Digo a la derecha Y luego estoy muy cerca Vale Nos vamos por allá Unos por allá Oigo, sirenas ¿Qué pasa? Oigo, sirenas ¿Dónde estáis? Vámonos 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 Por aquí Espero no ir en contradirección Porque es que no veo Las flechas Vamos Todo recto Todo recto Vámonos Por aquí Caballeros Vale Creo que voy En buena dirección Voy en buena dirección A ver el mapa A ver, a ver Mapa Vamos Vamos bien Vamos muy bien Ya Ya vi la policía Vámonos Ya no nos vamos a perder Ya sé que está en rojo Mientras no me vean policía Todo está bien Y aparte yo soy medio delincuente Que apoya la ley Ah, mira, ven Este es el parquecito Que habíamos visto Vale, vale Vamos bien Ya voy entendiendo un poco la ciudad A ver cuánto me falta para llegar Ya me falta poco Ya me falta poco Vámonos 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 Por aquí A ver Un momento Paro aquí Porque no me queda claro Lo otro Ya llegué aquí ¿Por dónde voy? Vale La siguiente A la izquierda Entonces la siguiente ¿Cuál sería esa, no? Esa que está ahí Ahora me voy para allá No tengo que pasar el puente Nos vamos a la izquierda Venga Ahí está la policía Ahí está la policía Ahí está la policía A ver Si esta vez tengo suerte De encontrar a alguien Porque sé que vienen Vamos a ver Perdón Es que esto es difícil Esto de Lo malo Que cada vez que La prestación aquí Desaparece Mágicamente Cuando pase eso Como dice la frase Pasa un hechicero Pero aquí no hay hechicero Yo no sé qué pasa Vale Ah, perdón Bueno Entonces vamos a ir Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Por qué no es algo? Pero en un segundo Chicos No sé qué le pasa a la tecla A ver un segundo No sé qué pasa ¿Se supone que había puesto la tecla? ¿Por qué no lo hace? ¿Se habrá desconfigurado? Finaciones de teclas En la de coches Tengo que buscar En cualquier vehículo Control D ¿Cómo que control D? Yo no quiero el control D Yo quiero Ah, bueno A ver Vuelvo a probar A lo mejor es que no le apreté bien A ver A ver Vuelvo a apretar Ah, vale Ah, vale No había apretado bien la tecla Perdón Digamos Pues bueno Bien Lo que les digo Los coches aquí desaparecen Es que no entiendo Aquí desaparecen los coches ¿Por qué? ¿Por qué estaba robado? No lo entiendo Si algún me lo explica Pues no entenderé más Pero no lo sé A ver un momentito Pero bueno No sé por qué Desaparecen aquí Está muy raro ¿Verdad? Siempre que observan Uno de esos detalles Un hechizero lo hizo ¿Quién carajos Digo eso? Bien Les digo Que esta ciudad Es muy rara Desaparecen mis manos Y están ahí Oigo Oigo ruidos Sonidos Cosas raras Me estaré volviendo loco Desde que llegué aquí No lo sé A ver Vamos a ver Si se puede entrar Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No oigo a nadie Buenas Hello Good morning A ver Pues no hay nadie Hola ¿Hay alguien? No, no veo nada Vámonos Esto es muy raro No hay nadie O sea Dejo mi coche Para nada Pues bueno Probaré otro día Es que esto va a ser difícil Que me atiendan Dicen que el que tiene tienda Que la atienda ¿No? A ver Eso es un dicho Que he oído mucho En Latinoamérica Cuando estaba yo Haciendo mis negocios Acaba de desaparecer Otro coño Yo estoy flipando Yo creo que esto es cosa De la droga Yo creo que es de la droga Que me suministraron Por eso no me podía mover Ah Lo que necesito Es un vehículo O un nuevo vehículo Que esté funcionando A ver Vehículo V-I-C-U-L-O A ver Como que no pasan Muchos vehículos No sé qué pasa aquí Vámonos por acá Señora Oye, mira Señores Eh, señores Oigan, señores Eh Bueno, señora y señor Eh ¿Saben dónde puedo encontrar Eh Vehículos? No, no le entiendo Su idioma Le he preguntado ¿Dónde carajos Hay coches? Explíquenme Si quieren que me ponga Un poco de rudo Yo lo hago No tengo problema Díganme No hay No saben Alá Pues anda Que te de impulsar Adiós ¿Me vas a pegar? Ah, bueno Pensaba Ahí a veces Hay que ponerse rudo Pues vámonos A buscar un cochecito Necesitamos Necesitamos que alguien Sea generoso Y nos dé su coche ¿Sí puede ser De último modelo? Vale Señora, cuidado Que empezamos A ver, vamos a ver Eh A ver, a ver La ciudad Es muy vacía No, ese coche No, ese no lo quiero Disculpen si soy un poquito asquerosillo Pero es que no cualquier coche lo quiero Tengo mis límites Tengo mis límites Vamos a ir desde el lado de la carretera Yo creo que algo debe haber por aquí Vámonos por acá A ver Por aquí vienen Alguno y otro Debe ser Porque deben estar en festivos Porque es que no hay casi nadie A ver A ver Allá veo el fondo coches No, un camión no me sirve de nada Voy a intentar Si llego a ese coche Y me lo llevo Bueno, me refiero Que me lo presten Y que algún día Solo algún día Se lo devuelva Por eso no lo estoy robando Lo que se roba Es lo que no quieres devolver nunca Señor Ya se me fue Ya se me fue Con el coche Ya se me fue Con el condenado coche Vamos a buscar por aquí Vamos a ver Si podemos llevarnos A uno prestado A una barca No No hay mucho coche Que digamos Tarejo Un momento Que di todas las vueltas Creo que si Ay madre mía Para aquí Para conseguir un coche Está en japonés No en chino En japonés Vamos a buscar algo Por algún lado Dios Estoy dando aquí vueltas No debería haber dejado mi coche Necesito un coche Que me lo presten Me voy a tener que llevar el camión Hasta que encuentre un coche Señor Caballero 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 Por Dios Acaba de desaparecer Es que como es mi mano Aquí desaparecen las cosas Imagínense que me voy de policía Y voy corriendo Estoy a punto de agarrar al ladrón Y pum Y desaparece Mágicamente Mágicamente desaparezcan Que me cago Mira, ahí hay otro camión No coche, coche, coche No, 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 no No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan No, no, no Usted Me cago la leche Se me escapó uno muy bueno Cuando encuentro bastante Se vean por donde quieren Y son bien rápidos Esperate, esperate Me voy aquí Señor Señor o señora Por favor El coche Por favor Mira No es lo que busco Pero queda Ahora, ¿qué pasó? Maldita idea ¿Por qué no pone? No, no, no Oiga usted No, mira Yo no me veré los puños Pero sé que golpean muy bonito Mira, mira, mira Ahora, ¿ven? Patada ahí Kung Fu Yo soy mejor que Chucky Chan ¿Ven? Chucky Chan Chucky Chan ¿Ven? Y aquí Chan A la, toma ¿Algo más? No, no Eh Hostia Me acaban de dar una buena Tengo que averiguar eso de las condenas ganzúas Voy a ir por el puente Creo que desde el puente vienen coches A ver si consigo uno de pura casualidad Que no lo apague A ver Caballero 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 Por favor Vámonos Hostia No Ya está Lo rompí Ya está Sin canzúa A tomar por culo Señor Por favor No se me ponga pesado ¿Vale? Venga Vamos A ver Según el mapa ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Un accidente Ese coche no es mi responsabilidad Lo siento Me voy por aquí Vámonos A ver Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ nos vamos del otro lado hay nada vamos a buscar en eso verde que es a ver si hay algo que ha pasado aquí y ha pasado aquí hola caballero se encuentra bien qué ha pasado y le ha pasado caballero se encuentran bien creo que tiene algún problema no de reumatoides o algo así por dios se dobla aquí como una goma en serio está bien pero qué pasó aquí no pero se encuentra bien o sólo se dobla pero se encuentra bien o solamente le duele algo y por dios no sabe conducir eh no, que no sabe conducir en puntos normales con yo el gato madre mía 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 por aquí el que tiene pelo de negrito madre mía pero yo llevo poco que he llegado a esta ciudad y están aquí todos medios locos y porque no llaman a la policía y al seguro yo ya me haría pero es que el primer día que llegué aquí me secuestraron dos veces y me quitaron todo espero que tenga un buen seguro a loco a dónde va esa velocidad por ahí madre mía y va a 120 eso está está horrible en mi país los carpatos les colgamos de los huevos y hacían eso es que esta gente no sé yo no entiendo yo apenas estoy entendiendo lo que hacen acá las manos han desaparecido ya decía yo me la robaron también seguro es que ya no puedes estar seguro de nada lo curioso es que puedo agarrar cosas esto es raro tendrá superpoderes no me entiendo la madre mía y pedí pero chocó con este coche tan pequeñito con el verde ese mío ya me asusté que un zapato pegara una patada así 120 que venía o más si eso es muy rápido es que y ese verde se nota que es de los que hacen daño cuando atropellan y dónde te golpeó delante detrás no nos dice aquí se nota que se levanta del golpe no este coche se ve que es bueno este es muy bueno este coche es pecado lo que le acaba de hacer el otro vamos a ver bien bueno se levanta un poquito pero está como si no le hubiera pasado nada como que nada más le asaltó el muelle de la tapa de aquí del motor o sea que tiene un coche blindado que éste hasta verde como el tanque este se debió levantar diciendo hoy me voy a comer a alguien con el coche sí ay por dios a ver a ver tu prueba tu prueba lástima que aquí no se puede hacer como en mi país porque si no te digo que se le cuelga de ahí y se acabó el problema a ver voy a voy a estacionar porque esto me llamó la atención a ver vamos a estacionar por aquí pero voy a aparcar aquí porque ya yo soy muy solidario yo soy muy solidario bueno aquí lo dejo ahora solo faltaría que yo le de un golpe sin querer ahí está parece que si tira eh si? bueno pero alguna si tiene valor metálico mejor, mejor, mejor porque es como conduce la gente perdón mi pronunciación es que todavía me acostumbro aquí no, no, tranquilo adiós adiós que vaya bien a ver vamos, a ver voy a aparcar aquí un poquito vámonos para acá osea mira mi primer día secuestro el segundo accidente madre mía voy a salir ay perdón me equivoqué me equivoqué de botón perdón me equivoqué de botón ya está a ver y este para qué venía qué le pasaba a ese por qué venía corriendo bueno bueno ya han llegado a alguna conclusión están bien o qué estoy esperando que venga la policía madre mía pues a ver si viene porque estuve por allá para pedirlo de las oposiciones y resulta que no había nadie madre mía me quiero presentar para imponer también un poco de ley pero veo que aquí este la ley aparece cuando cuando dios lo llama madre mía y lo habéis llamado a los policías y dicen que ya vienen o nada más están fumando un porro no lo sé madre mía el chino 6 le da la fuga pues nada más puedo decir que dijo que iba al mecánico ¿qué me están haciendo con el mecánico? me tiene aquí el seguro madre mía madre mía osea yo el primer día me secuestraron dos veces seguidas los mismos me robaron todo hasta mis manos joder esta ciudad está un poco loca si, no veo yo vi durante muchos años en latinoamérica y osea he visto cosas pero esto lo que hay aquí es algo que no me lo esperaba si, yo lo que sí venía y ya está en un accidente madre mía no, si si es que hay buena situación en esta ciudad no sé, a ver ojalá pueda entrar la policía a hacer la diferencia al que se pase como en mi, si me permite la ley de aquí lo cuelgo de ahí y ya está en mi país de provincia no los toca madre mía los motilados los meten en caldo y que los comien y, 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 y de donde vienes? de la selva? digo por lo de caníbales no, no, no vengo de la selva te ocuparé siendo el toco y la policía abury madre mía, oye y, y, y esta chica sexy que viene hola quiere decir que porque, que por yo, se va a buscar a mi mamá? si me contaba una lengua madre mía No, 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 si tu mamá tiene lo suyo Pero eso que eran hijos o era un ejército Madre mía, madre mía, no, mi mamá es también de los cárpatos Pero se fue a Cuba cuando se separó y tuvo otro hijo que es mi hermano Y que está en otra ciudad, no muy lejos de aquí Pero madre mía, qué cosas, lo que he vivido de aquí no lo he vivido nunca en mi tierra Sí, bueno, chiquito, ¿qué pasa? Mi hermano mayor tiene 35, mi hermano más pequeño tiene 11 Ah, madre mía ¿Qué pasa? Que en el segundo momento de mi madre se venían nueve hijos Tú no me hizo Madre mía, pero eso es como los conejos, dale que pegó, dale que pegó Sí, literal Madre mía No, 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 es mucha familia ¿Y donde han ido tus hermanos también están contigo aquí o qué? Pues no, y más nada que me acaba de llamar un mensaje Sí De mi 16 hermano al cabo de Madrid por cerca de hambre ¿Joder? Madre mía ¿Y este qué quieres de la policía o qué? Es decir, de mis 22 enano que hago Solo quedan motivos tres Madre mía Y es este Ah, este es uno Este es uno Y es el único blanquito que salió Vale, pero tú Fue una aventura morosa que tuvo mi madre con un blanquito de... ¿Cómo se llama este país que está por encima de África? Eh... Desde España Ah, vale, vale Vale, vale, sí Sí, sí Y se ve que está muy emblanquecido como lejía Joder Sí, sí Salió de ingenio pobre Y lo veo muy nervioso como si se hubiera tomado 20 Red Bulls Sí, también es muy nervioso Madre mía, madre mía ¿Es de la policía o no viene? No, no, no No, no Y mira que así Así aprovecharía saber qué tan eficaces son Porque si me quiero presentar para dos oposiciones Quiero ser un policía justo y duro con la gente mala Ya que a lo mejor creo que no me permitirán hacerlo de colgar los huevos Pero bueno Yo colgo los huevos Sí, sí Es que así lo hacemos con los que se pasan en los cárpatos Joder Pero bueno, bueno Bueno, parece que la policía no viene Voy a tener que ir con el coche en esos dos lados No, es que yo creo que dicen que aquí la policía tienes que poner una ouija Y a lo mejor aparecen Sí, claro Voy a tener que llamar al dios Mucumbucumo ¿Y ese quién es? ¿Cuál es el loco este? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el loco? No, pues nada Acá ha perdido mucha gente por preocuparse por mí Madre mía Ay, ay, ¿y ese coche va como loco? Sí Ya no sé lo que pasa en esta ciudad Vamos al médico hermano A ver qué tiene Sí hermano No voy a coger el coche ¿Te llevo? Pues bueno Espero que nos encontremos en otro momento Vayan con cuidado Igualmente caballero Ojalá consiga ser el policía Porque aquí te digo la ouija Bueno, vámonos Vámonos con este coche prestado Vámonos Pues bueno Vamos a darnos un paseíto Vamos a seguir viendo Cómo es esta ciudad Me va a servir como guía Para saber Cómo son aquí Aunque me gustaría ese coche del lado prestado Se ve muy bonito, ¿verdad? A ver caballero ¿Quiere pasar por el otro lado? Creo que soy yo el que estoy mal, ¿no? ¿Verdad? Vámonos Es que muy tentadores de coche Pero ese coche le gusta a mi hermano Se parece a un pitbull No me refiero al perro Sino al cantante Bueno, vámonos a dar un paseo A ver Y vamos hacia el lugar verde, ¿no? ¿Verdad? Vámonos para allá Hay que buscar la carretera que toca Vamos a girar por acá Yo creo que es por acá, ¿no? A ver, un momento Si no es por acá Vamos bien, ¿no? No, creo que vamos en contradirección Mira, mientras no nos vea la policía Todo va a estar bien Vamos a pasarnos del otro lado Un accidente Es impresionante Las cosas que uno se encuentra por aquí A ver, un momento Acabo de perder No me equivoqué Para atrás Para atrás Creo que si vengo de Si me hago policía Y tengo que subir para arriba Voy a tener que imponer mi manera La ley Con las leyes de aquí Porque si no aquí Yo veo que no aparecen, ¿eh? Madre mía Vámonos por aquí Vale, vamos a ir todo recto Todo recto lo vamos a conseguir Bueno, digo Vamos a encontrar lo que buscamos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Qué suerte que llevo mi iPad Que escuchan mi música Esta es mi historia Van Drago Es mola, ¿eh? Mola esto de esta manera A ver Vamos a ver Si digo recto Está un poco lejos, ¿eh? Vamos a tardar No sé si eso sea interesante Pero hay que conocer Los puntos de esta ciudad Vámonos para acá Este parque Se parece a un lugar Que yo conocí Digamos ver allá ¿Han visto, chicos? Sí funciona bien, ¿eh? El doble micrófono Sí funciona bien Sí funciona bien Y puedo controlar totalmente Directamente sin amplinas Y me sirve para otras cosas A ver, vámonos para acá Bueno, mientras ahora No hay un roleo Les voy a hablar de manera normal Cuando quiera ser el personaje Lo hago A ver, un momentito Ah, está cerca de la playa Lo que estaba viendo Voy a ir por acá Un momento Veo a otros de la policía Aquí Ah, este no lo conocía ¿Y hay motos? City of Los Santos Bueno, vamos a ver acá Vamos a preguntar A ver si se puede Uy, seguro que desaparecerá Mi coche, ¿verdad? Vámonos para acá Seguro que desaparece ¿Verdad? ¿O no? Bueno, vamos a ver Si es verdad o no No sé si en esta policía Se puede entrar bien No, está cerrado aquí Esta está cerrada por aquí ¿Desaparece mi coche? Todavía está ahí Vamos por acá Burger Shot Como me aparece un Burger King Es una entrada también Pero no tiene entrada este Bueno, vamos a seguir Seguire con el personaje Tal como este Bueno, este lugar está cerrado O sea, una policía abierta Otra cerrada Ahora entiendo Por qué tienen esa preocupación Los que están aquí Todo está cerrado A ver chicos Me moló un montón Este roleo ¿Eh? Del accidente Me ha gustado mucho Ya ven que a mí me gusta A ver Es que Si es roleo esporádico Este sí se puede ¿Vale? Todavía Pero hay roleos Que como que son de mucha acción No Porque se implican Sin previo aviso Las motos se pueden agarrar Solo curiosidad No, no, no No, no Yo quiero bajarme Bájate Bájate, bájate, bájate Que le acabas de cagar Cabrón Vámonos, vámonos Yo me voy Yo me voy Acabo de cagarla No quería eso Uy, ese coche es maravilloso Está hermoso Está hermoso Ese coche ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Lo podré llevar? Voy a salir ¿Le podré llevar este coche? A ver si me lo puedo llevar A ver No, salte Estoy haciendo Salte, velate O que salí de aquí No, no ¿Por qué uno sí puedo Y otros no? Tengo que practicar Con eso de la ganzu Me llevo Perdón Me llevo el mío Me llevo ya el que tenía Sería tonto Es del otro lado Bueno, voy a ir por este lado Bueno, vámonos 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 Este de la policía Espérate, espérate A ver si a ese se lo Es que quiero un coche prestado Con más estilo Este no me mola A ver Salgamos O sea El accidente que hemos visto Es que La policía no llega El servidor se va a reinar No me jodas No Ah Jesus Christ Nada No Me cago en la leche Me quedé sin el coche Se puso No Se quedó Atascado el coche Malditas de Señora Se lo devuelvo Tiene una mierda de coche Pues me voy con el mío Ya Tiene un poco de elegancia Señor Transformes No moleste Pues ya nos vamos directo de aquí Para ir investigando un poquito más A ver Que es ese otro lugar Bueno Yo espero que les haya gustado El roleo del accidente Está muy Muy bonito Muy divertido En esa parte A ver Ahora Vámonos Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Ese coche Está entendido Está apagado Perdón Perdón A ver Si usted Me puede dar Su coche Por favor Gracias Perfecto No Me cago en la madre Ya lo tenía Señora Usted también tiene un coche de mierda Se lo devuelvo Es que no se hace todavía Eso de la ganzúa A veces me deja directamente A ver A veces Si se lo quito Caballero Caballero Necesito su coche Por favor No Maldita sea No, no Devuélveselo No termino El prestamiento Pues me llevo el mío Coño Pues vale Toma por culo Adiós Les dejo el coche Espera, espera Que me voy en dirección contraria Tengo que ir para otro lado Tengo que averiguar Eso de la ganzúa Es que no soy Yo no soy ladrón Uy, que le pasó a ese Pues no Yo no soy ladrón Como lo hace mi hermano Mi hermano Si sabe mucho De los coches Lo más ilegal Que he hecho Es de Y no tenía que ver Con las drogas Ni con la prostitución Obviamente A ver Vamos a irnos Por aquí Aquí está Me voy a ir por este lado Ah no Espérate Tengo que ir por acá Es verdad Nos vamos por acá Nos vamos por acá Y ese que le pasa Uy Acaba de desaparecer Digo yo Que aquí hay cosas raras Hay cosas Muy raras En esta ciudad Te secuestran Te roban todo Te quitan Hasta lo que no imaginas Madre mía Que locura A ver A ver A ver A ver A ver Ya me pasé De largo ¿Verdad? Sí Entonces tenemos Tenemos que ir para allá Vamos a ir para allá Ah mira Ahí está el parque De atracciones Atracciones El parque Vámonos 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 A ver Vamos por acá A ver Me marca aquí Me marca aquí Es de este lugar Aquí hay algo Vamos a dar la vuelta Vamos a ver Es del que Del perro Pier Beach Manning A ver Bueno Pues vamos a estacionar acá Espero que cuando regrese este el coche Que lo dudo Porque aquí desaparecen las cosas sin robarlas también Vámonos un poquito a la playa Necesitamos un poquito de playa Aunque sea nocturna Sé que vas a desaparecer O sea que me vas a joder Pero vámonos a la playa Vamos un ratito a la playita Oh, qué playita más hermosa Uy, ahí hay vehículos Se ven molones Ah no, son de esas motos de arena ¿Hay alguien aquí? Ah no, hay una radio A ver si esos son Son gente normal Hola, buenas noches Hola ¿Qué tal? No, estos no hablan Estos son Son como los del accidente Que tuvimos una charla muy interesante Vamos a ver quién está ahí ¿Y esos qué hacen ahí? Hola, buenas noches Hola Veo que van muy tatuados Hola ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues aquí paseando Soy nuevo en la ciudad Todo bien Veo que no mucha gente habla por aquí ¿Todo bien? ¿Te lo vieron? Sí, sí Estaba paseando Inclusive me pasé por la policía Para preguntar por las oposiciones Pero no encontré a nadie Veo que la policía No aparece mucho Tienes que volver otra vez A ver A ver A ver A ver Ah bueno, vale Vale Pues lo intentaré Sería interesante Veo que hay mucha gente Necesitada por aquí Sí, sin problema Claro Ah bueno Sí, es que yo estoy de los gárbatos Pero he viajado un poco por el mundo Creo que la señorita se está doblando Como aquí Como en la plastilina Ah, no se preocupe Nebios de acero Ah, no Que hace de Kung Fu O Yoga ¿Yuga? Sí, hago eso Hago así Bueno, sí Es que hace un rato vi un accidente No muy lejos de aquí Y no No consiguieron que la policía llegara Y luego se fugó uno Y el otro pues Se aguantó y se marchó Pero bueno Espero volver a intentar Estar la policía A ver qué pasa Claro, claro Seguro que consigue ¿Ustedes no son de la policía? O algo así Eh, no Ah, bueno Bueno, bueno Pues bueno Espero que en algún momento Nos volvamos a ver Que la ley se aplique duro Sí, sí Mientras tanto voy a relajarme En la playa Necesitaba un poco de relax Dale, nosotros nos vamos Que vaya bien Igualmente Mira un fogato Aquí hay un fogato Vamos a ver el fogato Qué calentito se está Ay, que quema Ay, que quema Ay, no de madre Vida, no, verdad Tengo que ir con cuidado Mi pasión es muy Muy, muy rara Vamos a hacer un paseíto Por aquí Necesito atención médica Bueno, no hay problema Yo me recupero Yo me recupero Yo me recupero Yo me recupero No hay problema Estoy caminando mal No, no, no Es de nada Vámonos a dar aquí El paseíto Yo soy Yo tengo Yo tengo Nervios de De acierro Yo tengo Nervios de acierro Vámonos por aquí Madre mía Yo creo que Que me Creo que me quemé Los zapatos No No importa Yo soy muy potente Yo aguanto Yo aguanto Es bueno conocer La gente de la ciudad Preguntarles Si son policías o no Por si algún día No quiero hacer algo muy legal No saber Digo saber Quién es el delincuente Porque también Hay que conocer Los delincuentes De la ciudad Vámonos por aquí Oh, mira Botellita de champagne Aquí se las dan De lujito Vamos a ver Y también es importante Saber qué opinión Tienen de la policía Para poder Yo también ser Un ejemplar de la policía Pero nada más Más rudo El único problema Que tendré Es que no me van a permitir Hacer como hacía En los cárpatos Hombre, tampoco me dejaron Cuando estaba en Latinoamérica Y ahí no fui Ahí no fui policía Bueno, sí lo hice Lo hice con algunos Que no querían pagarle Los negocios Pero La ley son un poquito más Débiles Bueno, vamos Vámonos por aquí Vámonos a dar un paseíto Hola Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches No saludan A ver Lo diré en otro tono A ver Lo diré en otro tono A ver Déjenme Déjenme un poquito Entonar Buenas noches ¿Me oyen? Creo que me entendieron No No me entendieron Vale Señorita Deje de fumar Que deje de fumar Hombre No, no Aquí la gente No toda es muy amable Al menos esos chicos Que estaban ahí Me han dado un poquito De charla Explicándome Lo de la policía La policía Perdón Ya se me iba italiano Yo no soy italiano Yo soy de los Gárpatos He viajado por el mundo Y he estado muchos años En Latinoamérica Haciendo negocios maravillosos Con mi socio Aquiles Que ahora él se encarga De cosas ya Pero yo Tuve que alejarme un poquito Porque Había gente un poquito Pesadita ahí Dije voy a dejar Que se relaje Y me vendré por aquí Estos territorios Vámonos para allá Vamos a ver Es que este paseíto Está bien bonito ¿Verdad? Joder Que largo está Seguro que cuando regrese Mi coche Ya no está ¿Hay alguien allá? A ver Voy a hablar con él A lo mejor También me pueden decir Información de la policía Porque Yo supongo que aquí también Aparte de haber mucha corrupción Debe haber muchas cosas Bonitas de la policía Parece que ahí Tienen una pieza Hola Buenas noches Señoritas Tengan cuidado No constiparse No contestan No contestan No hablen Estas Creo que se pasan Estas deben ser De aquellas que Se sienten muy Muy ricas Bueno Mejor me voy para allá Este paseíto Ya ha sido muy largo Súbete Vale Vámonos para aquí Vamos a ir para allá Uy Mira Hay un coche ya No sé siquiera El dueño Ah vale Están diciendo Que los hospitales Están un poco Un poco Saturados Bueno Como pasó el COVID ¿Verdad? Uy Este coche está interesante Vamos a ver Mi hermano sabe de todo esto Pero voy a ver Si puede llevarme este coche Necesito ganzúa Anda Pues no Pues no No hay ganzúa Ya aprenderé La técnica de la ganzúa Por eso veis Pues lo he visto En esta ciudad Todo se necesita con ganzúa Seguro que para ligar Necesitas ganzúa Para comer ganzúa Para pegar un ostión Una ganzúa Mucha ganzúa aquí Es verdad Bueno Si me muero Me van a llevar Bueno Si me caigo Me van a llevar Por la ambulancia Algún día O saldré al hospital La, 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 la Hola caballero Pues todos están hablando Por móvil Y a mí me lo robaron El mío Madre mía Hola señorita Oye señorita ¿Sabe que es malo? Yo necesito un coche Mejor que el que traje Y eso sí Si todavía está ahí Vamos a ver Si todavía está ahí Vámonos para allá Creo que era aquí ¿No? Que lo había aparcado Ya me estoy cansando Es que de no hacer deporte La arena cansa mucho Mi coche desapareció Madre mía Ya desapareció ¿Ves? Que aquí Ah, ya me cansé Ya me cansé Ah, ah, ah Vámonos Caminemos Vámonos para allá No puede ser No puede ser Ya se robaron mi coche Ya se robaron mi coche Maldita sea A la verdad Ese quién Ay, madre mía Parece que hay gente Que colecciona demasiado ¿Qué le ha pasado? Pues desapareció un coche Me habían prestado Se lo habrá llevado a la grúa Ay, madre mía No aparece la policía Pero sí a la grúa Si no sé Entonces ¿Quién es el más ladrón? La grúa O los delincuentes Sí, sí Yo creo que los delincuentes Están haciendo más un favor Bueno, pues a pie, chicos Nos toca a pie Vámonos a pie Pues nos vamos Nos vamos de a pie Y vámonos Vámonos A correr un rato ¿Qué es eso? ¿Una moto? Supongo que alguien Me la puede prestar, ¿verdad? A ver A ver si funciona Ah, mira Si funciona Vale Ya encontré Alguien que me prestó Su moto Oye, pero ¿por dónde ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí? Espérate Esta moto está Un poco difícil Bueno Es bonita la moto No sé Alguien se la dejó Pues la colgó Prestada Bueno, bueno Vámonos Vámonos por aquí No es lo que busco Pero me sirve Vámonos Como Tito Parezco repartido Ah, o sea Es de la Uber Anda Que también Qué suerte la mía O vámonos por acá Bueno, una alma caritativa Me la acaba de prestar No sé quién sea Pero gracias por dejarla ahí Aunque esto es una mierda Madre mía Madre mía Esto va a velocidad De caracol Sopa de caracol Madre mía A ver si este A ver si este Señora Señora Señorita Señorita No, 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 no Señorita Por favor Vamos ya por el otro coche A lo mejor el otro me lo presta Vámonos Hoy me siento Ahora de pronto me siento mucho Uber ¿Verdad? Vámonos Vámonos A ver Ay Es que cuesta Cuesta eh Conducir esta moto Señorita Su coche se parece No, señorita Eh, eh Ah, no Le llamé señorita Y señorito Eh, eh, ya, ya Señorita Esta moto es de mierda Vamos a por este Vamos a por este A ver si ese me lo puedo llevar No, pero es que voy a velocidad De caracol crucero Eh Un poco más Y voy a la velocidad De la luz El caracol Claro A ver señor Caballero Caballero Eh, su coche me gusta Necesito que me lo preste Señor O señorita Ahí quieto Ah, no es señorita Es caballero Gracias Por favor caballero Necesito su coche Si llega a funcionar bien Por favor Vaya por dios Con la mierda De ganzúa No, si que para ir a cagar Voy a necesitar hasta la ganzúa Pues nos vamos con la moto Anda Señor Se lo devuelvo Tranquilo Se lo devuelvo No sé por qué Algunos Puedo y otros no Voy a Voy a tomar un curso De ganzúa Porque creo que El de ganchito No es lo mismo ¿Verdad? A ver señor A ver usted Vale Vamos a ver si usted No necesito La ganzúa Ah, es una señorita Ahora si es una señorita Ay, espérate Un momento Entra No Poder con la aventura De la ganzúa A ver Probar el otro coche Es esta Y hay abandonado Voy a probar Es de coche Alguien lo dejo ahí Y se ve bonito A ver si funciona Ya no puedo Con esto Puñetero Ganzúa Y ganzúa Por todo Decidido Voy a tomar Curso de la ganzúa Voy a tomar La sopa De la ganzúa Me cago en la leche Esto es una mierda A ver Un momento A ver A ver Un momentito Un momentito Chicos Que 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 Quiero activar Una cosa Y no la veo No la veo No la veo Un momentito Ah, ya la vi Ya la vi Bueno El capítulo 2 De esta serie Le damos punto aquí Veremos a ver Que pasa en el 3 Oye Ha estado muy bien Ahora nos vamos A lo demás Nos vamos a Minecraft Y otra Y alguna cosita más Vale Te le voy a sacar El juego Antes de nada Te voy a cerrar esto A ver Eh, sí Salir Salir Sí, sí Salir Salir Vale Esto se está cerrando Y Esperen Mientras lo cierro Y entramos a lo otro Pero voy a ponerme En cámara grande Mientras lo cierro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!